No sé si se escucha, creo que sí. Lo primero de todo es agradecer al Ayuntamiento, como siempre, por pedernos este espacio y a los asistentes por el hecho de haber venido, esperando que disfrutéis de la conferencia de hoy. Viendo las caras creo que soy más fan de Andrés García Baena, como Jalimar Bellacía porque veo muchas caras nuevas, pero yo creo que cuando Andrés da una chara creo que tiene muchos fans, creo que es una gente que quiere escucharlo. Yo creo que la satisfacción será alta con la conferencia de hoy y que nos aportará mucha respuesta y conocimiento sobre esa parte tan importante de nuestra historia que es cuando surge Marbella como ciudad propiamente dicha. Para los que no conozcan Marbella Activa, yo soy Javier Lío, presidente de esta asociación a la cual represento, asociación clínica que nació con el último propósito de fomentar una ciudadanía activa, responsable y crítica y que pueda ejercer el derecho a serlo con total libertad en los diferentes aspectos de la vida pública, económica, social, medioambiental, cultural, educativa e informativa de Marbella. La asociación llevamos apenas tres años, pero yo creo que tenemos ya una amplia experiencia como organizadora de actividades y eventos siempre gratuitos para poner en conocimiento y en valor el patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad, fomentar y generar el debate y el conocimiento sobre temas de actualidad y futuro, promover la cultura y la literatura, recuperar la identidad cultural, el uso de la planificación estratégica y la participación ciudadana para la toma de decisiones en proyectos urbanos y todas aquellas actividades que fomenten y promuevan una ciudadanía activa y favorezca la sostenibilidad del municipio en su triple significado, medioambiental, social y económico. Lo primero, bueno, ya le he dado la gracia al asistente, al ayuntamiento, pero por supuesto a Andrés, porque le faltó tiempo, la verdad, que cuando le dijimos que nos dieron la conferencia estuvo siempre dispuesto y primero agradecerte a Andrés el hecho de estar disponible. Yo creo que sobra aquí mucho presentarte porque creo que te conoce aquí la gran mayoría, pero yo destacaría que sobre todo es un hombre polifacético al que yo creo que eres, te podría llamar hombre de la cultura y la educación en Marbella, ¿no? A ver, es todo un referente. Ha sido, bueno, para los que no lo conozcan, director de un centro educativo durante más de 30 años, profesor durante más de 37, articulista, interviene regularmente en los medios como Radio Televisión Marbella, librero, distribuidor, escritor y editor. Sobre todo es un gran, por lo que estamos hoy aquí, un gran conocedor del mundo andalusí. Ha publicado sobre la alimentación andalusí, sobre la ciudad musulmana de Marbella y Éfija, además de varias publicaciones generales sobre relatos, gastronomía e historias, como el cómic de historia de Marbella. Entre sus títulos publicados pues tenemos la historia de Marbella y San Pedro de Alcántara, Éfija, musulmana, ulema y familia, miedo, pobreza e irrealidad, Marbella andalusí, fortificaciones anexas y la alimentación en la dama. Bueno, estoy seguro que hoy nos enseñará muchas cosas sobre esa parte de Marbella tan interesante y de todas las palabras hay quien tiene que hablar hoy. Bueno, muchas gracias, Javier, por la labor que estáis haciendo a la Asociación Marbella Activa, a la cual me honro pertenecer. Creo que soy la siguiente generación relevo y que estáis haciendo y aportando elementos novedosos porque algunos estamos en los cascados por el tema este de Marbella. Doy la gracia al montón de amigos que tengo aquí y a los que no son tan amigos y que les interesa esto. Agradezco a mí la sensación cuando hago algo de este tipo que es como la piquera y la pantoja, la gente que viene por afecto, por sentimientos, por emociones, más que a veces por lo que se va a tratar en sí. Así que os doy la gracia sinceramente. Y doy la gracia a Carmen, que está aquí como representante del Ayuntamiento, Carmen Díaz, lo anterior de la Asociación de Cultura, aunque está a título personal. Doy la gracia también a Diego Lara, que está por aquí, como representante un poco de la población. Tengo que hacer una crítica inicial de que las cosas en culturas no están funcionando como quisiéramos. En el mundo de la literatura y de la historia está bastante queioso. Y ahora voy a comentar, pues que el mundo de los pintores y eso es otro mundo aparte, ¿no? Algunos diferentes. Antes ya presentamos un libro en San Pedro, el señor que iba a presentar en San Pedro, había 60 personas de Marbella y 3 de San Pedro. Entonces esto supera un gasto de recursos. Ahora, por ejemplo, voy a seguirnos a cero el tema también de que para el Día de la Biblioteca se va a hacer una especie de lectura y también quiere empezar en San Pedro, pero el noventa y tanto por ciento son gente de Marbella. Esto tendremos que arreglarlo y yo te pido, Diego, que hable con Pepe, tú que tienes más acceso de que tenemos este poco descontento, ¿no? Este descontento de lo que es manifiesto. Bien, metiéndolo en Faera, tengo que deciros que el mundo, de lo que yo hablaré aquí es un mundo bastante completo y a veces hacerlo a nivel divulgativo va a ser complicado. No obstante, voy a hacer el esfuerzo y creo que alguno de los que no conozcáis bien el tema del origen de esta ciudad vaya a salir satisfecho, al menos en conocer estos puntuales. Si bien habrá cosas que con su carácter arqueológico o su carácter meramente histórico pues va a ser complicado y difícil. Este problema que tenemos aquí de Afib Benhubay al Marbelí, este hombre es el único que conocemos del regalente de Marbella, que vivió aquí, que han vivido, que han sido cadíes, ya la vírgula de ellos, pero al Marbelí, la anísola al Marbelí, déjale claro que este hombre nació en Marbella. Cuando hablamos de un tema del gentilicio de los marbelleros, que tanta polémica que yo conozco en la Arcana Marín, los gentilicios más antiguos, la anísola en este caso, es Marbellí o al Marbelí. El poema, que es cortito, un hombre polifacético, como todos los sabios musulmanes, porque eran poetas, mandatáticos, astrónomos, como que eran todas las facetas. La interpretación que se ha hecho, por un colega, no dice que está relacionado con un nostalgia de Marbella y otros con el amor, no queda claro, como ya sabéis cómo es el tema de la poesía. No obstante, antes de comenzar, hay que meterlo en faena, porque haré la interpretación, primero centrando lo que es la división administrativa y en los inicios, y después lo que es el surgimiento de la ciudad con la polémica, y posteriormente una breve descripción de los recursos arquitectónicos que se utilizaron y demás. Tengo que hacer mención que, claro, esto es para historiadores, porque a la mayoría del público que en Marbella sugiera que el siglo IX o el siglo X no tiene gran importancia, pero los historiadores sí, hay sí un año de diferencia, y eso es un elemento determinante y muy importante. El tema ha sido estudiado muy ampliamente. El primero que lo estudió, Diego Vázquez Otero, lo estudió Fernando Alcalá Marín, un hombre que con los escasos recursos de su tiempo llegó a ser una obra muy interesante, en la mayoría musulmana, y muy completa, yo diría que casi insulterable. Lo trabajó también Antonio Maguiñán en la revista de la asociación de Amigos de los Castillos, lo trabajó en la revista de Pedro Perrimero Antonio José María Núñez Aguilar, lo trabajó, lo ha trabajado Carlos Camillana, lo ha trabajado Virgilio Martínez, enamorado, que ha hecho una buenísima obra, Carlos Rosales Cravioto, Pérez Malumbres, Ildefonso Navarro, si ha sido muy trabajado, pero el problema es que seguimos teniendo más incógnita que solución. Marbella, la ciudad de Marbella, es muy difícil de concretar. No pasa igual, por ejemplo, con Tarifa, que es de la misma época, porque en la entrada del castillo, una epigrafía, como dice, Pismillah Barramani Warragin, en el nombre de Dios, esta ciudad se hizo en la época del Al-Nasir y Dígala en el año 960, traducido de la Edira. Entonces, pues, ya está hecho el 960. Pero en Marbella no tenemos nada de eso, no tenemos absolutamente nada. Y luego lo que tenemos son referencias, algunas arqueológicas, que la veremos incluso en las últimas, que son las últimas que se han hecho, y textos prácticamente ningunos. Pero no, yo sé si el tiempo tiene controlado tú, Javier, pero no pasa mucho. Hay dos o tres cosas brevemente, miren ustedes, para que veamos el trato. En la época en la que hay paz y prosperidad, la gente se viene a vivir al llano, a la orilla de los ríos, a los ríos, y cuando no hay paz y prosperidad, la gente se va a lo alto de las montañas, a los ricos, y allí viven haciendo en Mancales una agricultura de suficiencia. Esto es determinante, porque la ciudad va a estar determinada por este hecho. Y otro también muy importante, que lo introduzco yo a nivel personal, es que las divisiones administrativas de la época, si bien las que se hicieron en España, las del siglo XIX y demás, ustedes tienen relación histórica, las divisiones administrativas de la época, hablamos del Emirato y del Cafilat, del Califato, de los Almolávides, de los Almohades, están relacionados con un componente étnico, y esto también va a ser muy determinante. Eso es lo que yo lo tengo ahí pendiente, entonces, lo de la división administrativa, y el tema de la época de paz y de prosperidad. Y otro tercer elemento es, y a tener que tener en ese mapa, cuando las tropas progresan, desde Gibraltar, hacia el norte, la primera ciudad con la que se topan, es con Ezequiel, por eso, una de las obras que yo hice, trata fundamentalmente de esta ciudad, porque fue la primera que se encuentran, con cristianos, con tropas, visibodas, y demás, y con visibodas. Pero, cuando llegan a Ezequiel, hay un contigente de tropas, que se desvían hacia Málaga, unas siguen progresando hacia el norte, y otras vienen hacia Málaga. La conquista, y esto es muy importante, la conquista de España, si bien Ignacio Vague no está muy de acuerdo con este hecho, se produce de dos maneras. Una que se llama la Frente Sur-Ham y Angotá, es decir, por la fuerza o mediante pacto. Por la fuerza, quiere decir que entran las tropas, te conquistas, te devastan, te rompen todos tus elementos, toda tu vida cotidiana, te devastan tus campos y se apoderan de tus propiedades. Y la siguiente, mediante pacto, se convierten, las personas que viven, en lo que se llaman dimíes, ser protegidos, y entonces están sujetos a los impuestos, a Jizya o a Haray, que pagan, y los musulmanes te protegen. Esto va a ser determinante porque la provincia de Málaga se conquista de modo violento. Hay excavaciones, en Huesca, por ejemplo, donde se ven, dentro de poblados pequeños, que se han dejado la gente hasta los dineros y la cocina, cocinando, porque han entrado de pronto a las tropas musulmanas y tienen que salir. Y hay otras, que hay constancia de pastos escritos entre uno y otros, entre los invasores y entre los indígenas. Aquí queda perfectamente claro que las tropas, la de Tarif, en la primera invasión, van en el sentido norte hacia Huesca, en Huesca tienen un, el tema de Huesca es muy complejo, pero muy bonito, y se desvían hacia Málaga. Los modos de ocupación, esto lo he hecho por el escritor con el amigo Paco, se suele ir porque dice que no lo lleven, y digo, bien, vas a estar aquí todos los datos con el problema de la espalda. Los modos de ocupación se hacen por la fuerza y arma, lo que va a Guatán, y mediante pacto, surgía o surgía o surgía, pensó que terminaría el estatuto de los indígenas, conquista por la fuerza, el Estado se apropia del botín, mediante pacto, se aplica la digma y la chicha por el Haray, el Haray es impuesto sobre la tierra, y Málaga fue conquistada de un modo violento. Los árabes impusieron un fuerte sistema impositivo a los bereberes, haciendo uso de la doctrina del llamado hariquismo. Me explico, los que participan los grandes, los que participan en la conquista son los árabes, procedentes de Oriente, en muy pequeño número, y bereberes musulmanes del norte de África. Pero claro, estos árabes, cuando llegan a África e incluso a España, ponen una cantidad de impuestos muy fuertes, y el harinismo, la doctrina, predica que todos los musulmanes son iguales ante al él, ante alá, y por lo tanto, uno no puede pagar más impuestos que otro. Acogiéndose a esto, se revelan los bereberes del norte de África, se revelan los bereberes que viven en España, y entonces los árabes llaman a un poderoso contingente que viene de Arabia, de la península de Arabia, que se conoce con el nombre de Yun. Los bereberes los acorralan en Celta, después de la batalla del Según, y estos 7.000 árabes, que eran tropas muy preparadas, muy preparadas, muy fuertes, de Ceuta, pasan después, posteriormente, junto ya con la de Ramán, primero, a la península ibérica. Y esto va a ser muy importante porque se van a asentar, estas tropas se van a ir asentando en diferentes zonas de la península ibérica y van a ir constituyendo, digamos, un componente provincial o regional al mando del cual van a estar cada uno de esos Yun. Los Yun provienen, unos son, pues, de Elgin, otro de Damasco, otro de Jordán, otro de Palestina, y ya en época Bomella, ya con la de Ramán primero, se añadió otro que es el Quisnarín y cada Yun correspondía con un antiguo tema bizantino en Oriente. Vamos a ver. Bueno, pues, de esta forma se establece el Yun de Mesa de la región en Sevilla y Niebla, el Yun de Damasco en Milvira, en Granada, el Yun de Jordán en Rayo, en Málaga, en Azorra, el Yun de Palestina en Sinonia, el Yun de Quisnarín en Jaén, y, bueno, los Yun 10 y se establecieron mayoritariamente en Algarve, Berger, Yosonoba y en Tomín, Murcia. En este mapa queda muy claro cómo se distribuye en Cardón. Mire, algunos de los argumentos que yo tengo es que Marbella siempre fue límite administrativo. Casi toda la época, durante 700 años, fue límite administrativo. ¿Y esto por qué? Esto es una casualidad. Esto se pasa así, muy sencillo. Esta parte que ven ustedes de aquí, donde está situada la Ronda, que llega incluso hasta Esijá, y la parte del norte, de lo que es Sierra Morena, estos fueron ocupados por Berberes. La distinción entre Berberes y Árabes estuvo muy presente durante los 300 años de la conquista. No se llevaban bien. Los Berberes los recluyeron en las montañas, en las zonas montañosas, en las zonas más altas, que les recordaba el Asla, y allí vivían en régimen de subsistencia. Mientras que los Árabes, los yun, se apoderaron de la ciudad de las Bajas. Y Málaga se apoderó el yun de los bordados. Por lo tanto, fíjense ustedes que hasta lo que es Ben-Abi, que es una fortificación muy importante, la fuente aparece como Issa-Rodual, el Cartillo de la Rosa, Montemayor, aparece bajo muchas denominaciones. Pues, ahí vivía una tribu del lado de los Panentes que se llama Los Magila. Entonces, esta fractura que está aquí, se ve muy clara, muy clara, muy clara, va a permanecer, digamos, durante todo el tiempo. Y este es uno de los motivos. Pues, ¿por qué se pone el límite entre Marbella y no se pone, por ejemplo, en Algeciras? Porque se pone en Marbella y no se pone, muy sencillo, un tema racial y un tema de asentamiento, de esta tesis que yo tengo, ¿no? Esta es la tesis, porque otro motivo no hay, no hay cartografía en este momento donde se distribuyan, digamos, los homicidios, los abendantes, digamos, ustedes para acá, nosotros para allá. Es un tema racial. Ven los Bereneren, los moros de la morería, los Bereneren, aquí, en las montañas, que empiezan en Meraví, prácticamente, en sentido norte y en sentido noroeste, y nosotros, los árabes, vamos a quedar con las tierras calmas, las tierras de la zona costera. Fíjense ustedes que esta es la distribución que se hace, pero esto se hace extensiva toda la dimensión ibérica, no solamente a Atalucía. Perdón, aquí está. El mosaico étnico de la zona se compone de una población tardorromana y visigoda, los Bereneren de los Magilas en las zonas montañosas occidentales, por donde hay que Naví, el Yung de los Jordanos en la zona fértil y productiva y el oriente de la zona. Y luego, Mula 10, Axoníes, sujeto a la misma. Es decir, cuando aquí llegan, hay muchos cristianos y a estos cristianos les dicen los musulmanos nosotros los protegemos y nosotros nos pagáis la misma, sois tributarios nuestros. Y estos son fundamentalmente lo que va a revelarse continuamente contra el poder central del califato en la época de los emires y en la época del califa llegando incluso hasta las ciudades de Roma. Aquí su capital estaba en Bobastro. Hace poco se situaban las montañas de Granada. Queda muy claro que Bobastro está en las mesas del hielo al norte de Marbella. Entonces, este es el mosaico que se va a producir. Generalmente decía que Marbella es una fronteriza y cómo se distribuye durante los 700 años en esto. En la época de Miral y Califal los distritos son copiados de los orientales o medias y adaptados a los hispanos y sigodos. Se dividía la provincia en Cora. Cora era una provincia y cada provincia se componía en una serie de Iclín o Acalín en plural que eran unidades pequeñas administrativas. Digamos que son como cobarcas. En Andalucía había 15 coras. La Cora Malagueña según Yacú poseía alrededor de 30 distritos entre ellos el Iclín Marbala. Vean ustedes en el siglo X la distribución dos coras. La Cora de Raya y la Cora de Tacoruna la de Ronda y la Cora de Yacida Al Jadrat la montaña verde en la zona oeste. Y vean ustedes como Marbella de nuevo limita entre estos dos entre estas dos zonas. En época de Taifas cambia un poco el concepto y hasta 1039 a la Taifa mudí de Yacida Al Jadrat Al Jaxidas y a partir de 1039 tras la muerte del XI la Taifa se parte quedando Marbella integrada en la de Málaga. Es decir es la única época en la época de Taifa en la época del Tudor Revoluto cuando Marbella durante la mitad de la época de este reinado no es sola fronteriza. Las Taifas en el 55 anunca a mí adección a Al Jaxida a Sevilla y en el 57 los siríes hacen lo mismo con Málaga con lo que a partir de esta fecha perteneció ya al Reino del Radino. Vemos que en la segunda parte de la Taifa otra vez Marbella sigue perteneciendo a lo que es Raya y Granada y el castillo de Benaví y San Robar Castillo de las Rosas ahí hay una polémica que no vamos a entrar pues sigue perteneciendo a otra zona de viejo. Con los armorábides la unidad administrativa se llamaba un clima y el clima de Rayo comprendía las demarcaciones de Málaga Chirona Marbella y Bobastro y de nuevo Marbella otra vez estamos en zona fronteriza ¿esto por qué? esto tiene una razón y la razón del mundo es puramente administrativa llegan los armohades y se ha ido al Magri y visitan los dominios los denominados Reinos Malacca y sitúa Marbella perdón en Malacca Málaga y San Robar Benaví la única en la de Sevilla hay sin embargo un autor del siglo XII que se llama Inolabá que escribe la Tamila o Altamila Altamila le quita Corsila y recoge la biografía de dos personajes de Marbella que estuvieron en Marbella pero no decían que sean Marbella el primero de Altamila dice que estudió en Marbala Amal Yashira Al-Jadra provincia de Al-Jesira en el año 1155 y 10 años después aproximadamente vive Muhammad Benhamad Al-Lahmi vivió 20 años después sobre 1175 algo más de que he dicho en Marbala Amal Malacca provincia de Málaga la tesis que hace Barbella al respecto es que Inolabá era levantino y escribe de oída y no conocía muy bien la zona y por eso indistintamente lo escribe en un lado o en otro en cualquiera de los casos sigue existiendo la época de la división entre Malacca el reino de Málaga y el reino de Sevilla y Marbella sigue estando en zona misteriosa y en la época de Nazarí Tardía aparece ya después hemos visto Cobra hemos visto Clima aparece una dominación se llama Laftada Laftada se usaba mucho en la parte de la Axarquía y en la parte de Granada de las Jepujarra y Sebastián Fernández un eminente emperador medievalista habla de que las Taz estas también fueron circunstancias referidas al lugar de Marbella y entonces hay algunas que son Casares Gaussín Abarán Marbella Comare Ventomí Frigiliana que se utilizan en términos de Taz hace poco recibí de la Catedral de Málaga un escrito en que se habla muy bien no se habla de Taz pero sí que se diferencia muy bien las circunscripciones para la última época de este reinado de la Montrumana en España donde se diferencia muy bien el concepto de Axarquía y Algarvía el término Alzarac significa Oriente y el término Gaar Oriente Occidente perdón esto se utiliza tanto para la Penició Ibérica de modo que Valencia Castellón todo eso sería Alzar Al-Ándalus y Al-Gar Al-Ándalus sería lo que era el sur de Portugal pero para la provincia de Málaga esto permaneció permaneció y se habla de la Axarquía Malagueña y se habla casi nunca se habla de la Garvía nosotros somos la Garvía y los términos durante el siglo XVI y XVII cuando se hace la relación de pueblos de esta zona siempre se habla de la Garvía de Málaga o Al-Gar de Málaga así que aquí ha permanecido y aquí lo hemos perdido esta momentalatura bueno a partir de este momento la Tierra de Marbella se constituye y hay un poco más rápido porque creo que hay mucho material y lo que se llama la Tierra de Marbella que ocupa prácticamente de Soai el castillo de Fungirola hasta lo que es Tepona y Maníba se llama la Tierra de Marbella y a esto pertenece a la Edad Moderna y se encargan de ellos los modernistas las fortificaciones que nos encontramos aquí cuando se constituyen todas estas zonas son interesantes miren ustedes aquí hay un lugar con la fecha se le viene que se llama Turcusaín que es Cerro Torrón este lugar todos los clásicos han situado los clásicos Balbés Levi Provenzal y demás el término Husain lo identificaban con Ojen si el Turcusaín es Ojen sin embargo toda la gente moderna desde que se plantea Virgilio Martínez enamorado Carlos González Crioto y de Alfonso Navarro identifica un Turcusaín con Cerro Torrón sobre todo a partir de que Sanción Fernández hace unas excavaciones en Ojen y no encuentra nada ni en Miram ni en Caracas el castillo de Ossoli es de época cristiana no hay sustrato árabe o andalusí en aquella zona por lo tanto perdón entonces queda clarísimo que el Cerro Torrón el Topón no se conserva es el Turcusaín de la Fuente y esto es muy importante porque la tesis que vamos a mantener ya vean todas las arquerías que hay alrededor la tesis que vamos a tener es que el origen de Marbella está en Turcusaín y lo vamos a argumentar a finales de la época visigoda se produce un fenómeno que se llama el encastillamiento o el refugio o la huida hacia los refugios a finales de los visigodos se está iniciando el feudalismo y hay un fenómeno de protofeudalización de la gente que quiere decir la conversión de un esclavo en siervo de las personas que estaban allí de los menos poderosos y esta gente huyendo de convertirse en siervo huyen a las alturas perdón huyen a las alturas y se refugian en Turcusaín se refugian en Insalvar en Meraví y otra serie de castillos que están muy altos donde las tropas tienen dificultades de llegar sobre todo las tropas visigodas y las tropas incluso de Milán y ahí hacen su vida porque el llano es casi imposible los señores feudales están intentando reclutar siervos pero este fenómeno con la llegada de los musulmanes en el 712 se incrementa porque ya no solamente quieren ser los esclavos sino que además los quieren bueno pues quitar su religión convertirlo quitar la condición de personas etcétera etcétera sobre todo en esta zona donde se hizo todo por la violencia el proceso ya lo hemos comentado antes va a dar lugar a lo que hemos comentado lo que hemos dicho sobre la división de los asentamientos de las tropas magrebías y de las tropas árabes en Galándolo y especialmente en nuestra provincia pero ¿por qué decimos nosotros Turrucusaín Cerro Torrón? en una crónica anónima de Arderramagal Nacid del siglo X se menciona un lugar denominado Turrucusaín Simónel y Levi Provenza lo identificaron como oje actualmente consideramos que este lugar es Cerro Torrón en base este es el Cerro Torrón ahí lo conocen en la diosoto y algunos más que hemos oído muchas veces es una fortificación inepugnable o sea lo que es el norte el este y el oeste es imposible porque es en vertical la pared solamente esto que ven ustedes aquí es el lugar de acceso más fácil pero ahí estaría la fortificación en otro lugar más grande y en Cerro de enfrente se descubrió una necrópolis musulmana y debajo del cobre también creo que se nos encontró el cobre esta fortificación está hecha en la cárcel una de las torres circulares que está dando a la zona al sur que es la zona más difícil de conquistar en la documentación perteneciente al siglo XII Ojei figura como una alquería perteneciente a Cerro Torrón probablemente haya una alquería allí hubiera una alquería según se cita se cita a Suleimán al Tullibí al Hussein era de Hussein alquería del occidente de Málaga solamente eso en época Andalucí era conocido como José o Saén o Saén y Osen y tras las excavaciones del profesor Fernando Fernández López se concluye que el castillo de los Solís es de épocas cristianas y sin vestigios emirales y califales origen de la ciudad de Marbella La mayoría de las opiniones incluida la nuestra afirman que las construcciones de la edificación inquisitual en el siglo X tras la pacificación de la zona con la estirpación de las revuertas asumíes entramos en un periodo de paz y prosperidad que hace que la población de las alturas se desplace al llano pero hay otros torredores como por ejemplo Roscarlo Rosario el criotor y dice que no que es de época emiraz que es de época final el emiraz no termina en el 912 bueno perdón ahí se inicia en el periodo de Oderón III y en 1919 es cuando se inicia el califato la existencia de Marbella en la primera del siglo XX miren ustedes ¿por qué decimos que Marbella no existe en el siglo X? cuando consultamos la fuente y las fuentes son las más importantes para esta época son los mustadis de Inga y Yang el mustadis III mustadis II y mustadis V o también vemos otras fuentes como son las crónicas de Arip o las crónicas de Rassi lo que se puede llamaría la crónica anónima de Moro Rassi que la conocemos directamente por una traducción que se hizo en portugués estos son los mejores cronistas y los fundamentales de Arándolo incluso para los posteriores y estos se sitúan a finales del siglo XIX perdón siglo XIX en época de Mirá y en la época del califato lo miren ustedes hay una campaña que en el 907 en el 907 está gobernando Abdalá Abdalá es el abuelo del Revan III todos estos estaban casados con Vascona lo digo a título informativo las mujeres vasca tenían que tener ciertos privilegios porque durante cinco generaciones todas se casaron con Vascona pues las tropas dice el Gustavo las tropas emirales parten de Córdoba pasan por Montesano Tarifa Algeciras Torre de Chullera Sierra Bermeja Cerro Torrón Toro Busayún Fuengirola Quesoay Dacuado Coim y Asia Guastro aquí es donde está la bella no es imposible porque este es el recorrido recordamos que como no había puente el camino para llegar a Málaga hasta el siglo XIX prácticamente ha sido a través de Coim las tropas todos los terminales tenían que llegar a Tacuín y después a girar a Málaga entonces el turismo hace ese recorrido si realmente Barria como ciudad existiera ahí hubiera estado implicada en los procesos de los asumíes fundamentalmente pues si fuera una ciudad o un castillo mínimo donde se podían refugiar lo hubieran destrozado pero no lo citan absolutamente nada y miren ustedes que citan Torre Chullera con muy moca entidad citan Soai Soai es una ciudad muy pequeña Coim Daracuán es una ciudad muy pequeña citan todas estas y más ríos nos parece aquí estamos hablando del 907 ya estamos finales del emirato luego las tesis de Carlos va a saber el cremiento la de Terramo pero es más en el 914 en el 914 ya gobierna el gran califa va a ser poco años después y hay una ceifa contra los disidentes contra las muradías de In-Hasú que están en Bobastro y tienen toda esta zonacogía y dice yo reduzco porque realmente leer las crónicas estas es espeluznante iba como caí el chambenán enviado de allí a la caballería contra Cámara luego pasó el ejército a la fortaleza de Montemayor Montemayor de Benavís hoy San Blancuara vecina de Fungirola e inmediaciones fortaleza donde el malvado In-Hasú tenía pertrecho luego pasó a Turl de allí a Lula cerca de las vecinas ¿dónde está Marbella? está Benavís de Benavís pasan las tropas a Fungirola y aquí no hay nada estamos a principios del siglo X luego Marbella no existe no hay no hay Marbella no existe Marbella vean ustedes el recorrido de las tropas del campo de Cámara un mayor Fungirola se entiende que está aproximadamente en esta altura luego se pasa a Turl el topónio Turl está relacionado con hay varios no solamente el de Turl Hussein es el más específico Turl la fortificación en esta época recibe muchos nombres Mahakir Refugio Cala Gazar Buri Montor son muchas las fuentes son muy complejas al respecto pero evidentemente en 912 el principio del siglo X Marbella no aparece en ningún lado lo de Marbella no está aquí vamos a repasar lo que dicen los principales autores voy rápido Zozalla contempla la posibilidad de que su origen sea en el próximo siglo IX eso ya lo podemos ir descartando por lo que hemos visto a la entrada de Enricardo Soliano hay Alcazada del siglo IX lo podemos ir quitando en la página del distrito el sexto tiene una página del siglo IX lo quitamos además la torre de la Santa Catalina la sitúa en donde está el chorrón y no la sitúa en la zona suya que es la calle de Trinidad es decir hay mucha en la comunicación de este tercer congrejo de Arqueología Medieval Española estudia la origen y característica de los castillos a medias de planta cuadrada y su relación funcional tipológicamente en nuestro taller cuadrado en esta clasificación la situa en la fase de Pález Andalucía es cierto también Torre Balbá sitúa el origen en el siglo X y afirma que en el XIV se amplió un sentido norte duplicando el recinto Basilio Pabón también la sitúa en el siglo X en su obra Ciudad de Hispano-Musulmana alude a un posible origen romano y afirma la posibilidad del recinto con Estuco pero ahora vamos a dejar todo eso aquí porque esto es lo que hace este señor sitúa el castillo lo que era Alcazaba como un ins para explicar lo que significa eso y la expansión medieval sería la ciudad alrededor ya en época más tardía en el siglo X así en Almanza retrasa su fundación hacia finales del siglo X su función sería el acantamiento de las tropas magrebías habitadas por Almanzor en la época de Almanzor Almanzor necesita mucho guerrero porque está haciendo muchas luchas en el norte y estas tropas vienen fundamentalmente del Magreb pero las tropas no vienen y atampan tierra de campaña como lo conseguimos hoy en día necesitan acantamiento el primero de ellos sería Algecía y Tarifa segundo sería Marbella ahí subiríamos hasta lo que sería Málaga de Málaga subíamos hasta Antequera Antequera hasta el Bacar en Córdoba del Bacar a San Cormat y así progresarían en el sentido norte y pero de noche las tropas tenían que pernoctar recordamos que lo que le llamaban ellos Sert que a Mitris se lo comienda muy bien significa lo que son capaces de andar esas tropas diariamente pero el imperio romano siempre son entre 25 y 35 kilómetros al día es decir Algecía y Marbella son 5 días una hora y media para nosotros en el coche y para ellos 5 días y eso sería insufrible el progreso de las tropas sería muy lento todo era mucho más lento bueno este por ejemplo es el castillo de el Bacar en Córdoba la planta nos recuerda la Alcazaba de Marbella la construcción el sistema constructivo como no hay piedra alrededor es de otra construcción que veremos más adelante pero es casi igual que nuestra Alcazaba me gusta que la construcción es diferente no tiene sillares como el nuestro de aquí Pérez Malumbre refiere a un proceso constructivo monofásico que se inicia en el siglo IX y hasta el siglo XII Pérez Malumbre ha sido arqueólogo de Tarifa magnífico arqueólogo donde vive en Marbella y ahora mismo está las crisis y demás sería interesante reivindicar la figura del arqueólogo municipal para Marbella porque hay posibilidad de hacerlo en el siglo XII Francisco Javier Loreno no da una cronología precisa pero afirma que las puertas califales son de acceso directo y la de codo de Tarifa es decir la entrada en recodo a las frutificaciones se inicia en el siglo XI en el siglo XIX por lo tanto las de la entrada al casal nuestra se podrían situar en el XI pero la idea de su origen sería en el siglo X arqueólogo arqueólogo como Bosac Mon retuerce Velasco Rosano García Rivera y Gómez atestiguan su presencia en el siglo XI todo insiste en su castillo transformado en época en la farina Masoli Lintar esta es una francesa una magnífica navista en Ciudad de Orlando se pregunta ¿el lugar estaba apartado antes del siglo XII de los miligenarios? ¿o era tan reducido el poblamiento que los autores lo cubren indignos de ser mencionados? ¿lo sabes? Clavioto en su ponencia Medina Marbala en la media afirma en este marco histórico al final del emirato independiente que ya esa tesis la desechaba Martínez enamorado creo que la persona que más conoce este tema el de Alfonso Navarro plantea la tesis del siglo X con un proceso iniciado también en ser torrón que es la idea original de Virgil y nuestra tesis es que en 1929 a Terramán III nace el día al actó a Bobastro que continuó el poder del hijo de Omar Ben Azum de Suleyman somete las marcas la interior en 1930 y la superior en 1937 las marcas estamos hablando de Zaragoza se dividían las marcas inferiores en medias y superiores y esto le crearon unos problemas a Terramán caravísimos entonces lo que este hombre hace hace primero pacifica todas las marcas pacifica porque los marcas Ben Azum la rebelión se elimina y además le surge un problema que es que en el norte de África surge un califato chi los fatimíes en la actual túnel esto es un problema que tienen los musulmanes desde su origen y que no tiene solución lo planteo breve y rápidamente a la muerte del profeta se dice ¿quién va a seguir siendo el lugar del profeta? entonces surgen unos que dicen la sunna el libro del profeta dice que este se ha elegido entre todos nosotros y otro grupo dice no debe de ser alguien llegado con sangre con el profeta por lo tanto Alí yerno del profeta y surrín pues dicen los chiítas lo tanto los chiítas son seguidores de Alí y los sunnitas son seguidores de la sunna 90% de los musulmanes son sunní 10% chiítas pero este problema lo estamos viviendo hoy en día en Irá y lo estamos viviendo en todos lados incluso ya en esta época del siglo X en este momento los campesinos cuando se pacifica toda esta zona la rebelión de Omar Piznazún las marcas todo se pacifica el estado califal se hace presencia en toda la zona de Arándal con fuerza y con potencia en este momento a Derrabal III se proclama califa Rasul Aray y Amir al-Mumini príncipe de los creyentes en fin todo lo que significa califa es una autoridad no solo de entidad política sino religiosa es un seguidor es el profeta directamente aquí en el 999 se constituye el califato de Córdoba y comienza una época de esplendor y aquí en este mapa tiene la tercera la tercera Turro Hussein se queda obsoleto hay un se produce hay paz y un gran contingente de personas se desplazan desde el otro ron hacia lo que es actualmente Marbella y otro pequeño grupo se desplaza hacia una alquería como es la de Oje y algunos otros fundan parquería en los alrededores de Marbella como en Nahuel y en otros sitios esto se produce aproximadamente yo calculo que en el año 961 cuando muere Aderraban III y se proclama Alhácan II en torno a los años 57, 58 68 69 seguiremos argumentando bueno esto pasamos porque la ciudad las funciones de la ciudad a partir de este momento a partir de que se constituye como tal es centro de poder político y militar lugar de recaudación de impuestos la sociedad Andalucía es una sociedad impositiva impositaria y vive de eso el lugar de comercio de serenda de las alquerías todas las alquerías las decenas de alquerías que la verdad producen y donde lo encargan porque vienen aquí al mercado de las zonas de Marbella y ahí se cambian los productos y además son puertos de viajeros con el norte de África como veremos más adelante y también puertos de comercio para pasas seda higos y pescados y estos son los principales elementos que de aquí se portan aquí vemos lo que sería Marbella el Toro Cusaín algunas de las fortificaciones cercanas y algunas de las alquerías algunas o son muchísimas más algunas de las más nombradas pero ¿qué había en el lugar donde se va a producir el agendamiento de Marbella? ¿qué hay previamente de esto? en época romana se hacen unas excavaciones por parte del grupo de Pedro Bandera y nos encontramos en lo que es la calle escuela lo que está en la escuela del castillo perdón época romana Sillarejo sobre Epuncimnino el Epuncimnino es como el cemento de los romanos y se utiliza para aislar los aljibes es impenetrable el agua y es un elemento de construcción fuerte y potente que se hace con arena cal y algunos restos entonces estos sillarejos sobre Epuncimnino nos indican que ahí había el contusión en romano más extensión de los Epuncimnino bajo Sillares en la calle escuela más esquina de Sillares habría una fortificación o casa en esa zona y también nos encontramos con Baza en la calle escuela luego evidentemente por debajo de la ciudad musulmana está la ciudad romana pero pegamos un salto tan grande de época romana a época musulmana en Córdoba esto no se produce porque pronto empieza a haber visigodo y santino pero aquí nos encontramos sobre el reino romano directamente Andalucía emilal es decir antes del califacto en época emilal ya hay construcciones aquí que ha sacado miren estas de las excavaciones que se hacen aquí tenemos la plaza del norte de Arranjo esta se llama como se llama la calle bueno ya lo sabré esta es la calle paladería la calle escuela y la calle solano que está al lado del puente ronda y esta calle no me acuerdo la calle no la calle no la que va a detrás es la calle aquí se ha hecho hablado del ayuntamiento esta gente es un edificio para oficinas y demás ahí se hizo una carta arqueológica y en la esquina de Farsage Tomasetti en el 2015 resultados científicos en la primera fase ausencia de estructuras previa o sincrónicas al edificio falta por ejecutar vigilancia de levantamiento solería y excavaciones para refuerzo en el mundo esto es una síntesis la segunda fase se realiza una segunda vigilancia por Tomasetti con resultados positivos varios pozos con materiales del 10 y un muro de afiliación medieval emirar luego antes del califato ya está aquí emirato hay construcción emirar pero que podría ser esa una cortijada una alquería pequeña otra cosa no podría ser porque no las fuentes no la citan en la calle de panadería en el 2014 Tomasetti hace también con los resultados científicos reto en estratigrafía del siglo primero después de cristo nueva ocupación estratigráfica emiral salto de ocho siglos por erosión o abandono de la zona continuación en taifa amorávida siglo XVI y siglo XVII este es un pozo un pozo ciego un pozo de la época donde se encuentran todos estos restos y parte de ellos son emirales luego evidentemente sobre la ciudad califal de Marbella ya había emirates ya había habitantes del emirato y romano vean ustedes los muros estos muros son de clarificación emirales en la ampliación del ambientamiento lo rellena a un proporcionado cerámica perdón tratables entre finales del siglo IX y principios del X emirato si hay cerámica de emirales allí pues tiene que ser desaeguda prácticamente sin presencia de ejemplares verde manganeso esto es muy importante porque el verde manganeso es la cerámica del califato estas cerámicas son las más importantes son las zonas ricas y además con un alto simbolismo el blanco de la romella el verde y el negro sin un simbolismo claramente afiliable entonces lo que se encuentra son pequeñas joyas de lo que se llama pasta de bizcocho es decir zonas pobres zonas de lugar de pobreza pequeña cortijada marquería hay piezas a torno lento tanto de cocina cazuela olla como de almacenamiento disnaja con declaración de cordones digitados y ciertas frecuencias del siglo romano quedó representado por diversos fragmentos de sigilantes la conclusión evidente es que en época emirales había asentamiento a Andalucía quizá la conalquería con torre defensiva pero no lo suficientemente importante como para que la crónica la citara sobre romana emirales y sobre estas califanes en el siglo X entre finales del reinado del avance del principio de la jaquen tuvo que producirse la fundación de Marbella tan como lo conocemos en la Alcazaba no hablamos del recinto de la ciudad hablamos de la Alcazaba del castillo su población procedía básicamente de fortificaciones en las alturas de Cerro Torrón y el asentamiento se llevó a cabo sobre la antigua alquería de origen de mirar volvemos a repetir lo que antes vimos tras el ataque Fatimí ¿por qué también se construye esto aquí? los Fatimíes se sitúan en Túnez se expanden hacia el este e incluso conquistan Sicilia y amenazan y hacen incursiones sobre Almería porque claro hay dos califas en el Mediterráneo a unos 100 km de distancia Adel Ramón III y el califa Fatimí el chilita y entonces Adel Ramón III tiene un problema de África llegan cereales oro y llegan muchos esclavos negros el califato Fatimí peligra todo este tipo de comercio que procede de África y las exportaciones nuestras entonces lo que hace primero es construir una potente flota con serie una flota muy potente y fortifica hace una serie de fortificaciones potentes que controlen la llegada de estos Fatimí así una tarifa 900 aquí bueno aquí tienen donde se situó originalmente el Fatimí se situó aquí y se expanda hacia la zona de Egipto en 960 construyó Adel Ramón III para hacer frente a estas tropas a estos Fatimí en tarifa en 968 Baños de Lecina en 968 Román y también en 955 se apotenció la Marina en la Ducía el Califano Fatimí aparte desde el momento para su expansión por esta zona bueno voy a ir esto más rápido las concursiones de la fuente porque vamos a hacer un recorrido rápido por la fuente que es la más bella una ciudad pequeña quizá pequeña pero ¿qué pequeña es esta ciudad? ¿qué quiere decir una ciudad pequeña? miren ustedes las cifras que hace Torres Balbá no han sido superadas tiene la ciudad de Morebella aproximadamente unas 9 hectáreas 9 hectáreas y media el recinto hablo de la ciudad no de la Alcazada no del castillo que observaba la ciudad esas 9 hectáreas y pico le quitamos una de Alcazada y otra que se dan los baños y las mezquitas y nos quedan unas 8 hectáreas unos 8 mil metros las casas andanusías de la época de media tenían 172 metros esta media y no ha sido superado esto dividimos y nos dan 485 viviendas 485 viviendas por la media de ocupación por vivienda que era 76 personas nos dan 2.900 personas con la guarnición y demás estamos hablando de 3.000 personas lo que podían vivir en Barriga en la época ya Alguade y Nazarino 3.000 personas ¿qué dice por ejemplo no hay fuente del siglo X no hay fuente del siglo XI solamente en el siglo XII Alidrisi empieza a mencionar y dice de Málaga a Marbella tanto de Marbella a Lobasto tanto de Marbella a Algeciras tanto es la primera fuente que tenemos del siglo XII pero hay un autor del siglo XIV que se llama Muah Nubay que habla del siglo XI y refieremos al siglo XI y dice que Raya se refiere a Málaga evidentemente limitado al oeste con Inns a Lobar ahora llamado Muah Nubayor cerca de Marbala pero es claro el autor del siglo XIV probablemente hay algún fuente de Inga y Llano o de de la América Anónima de tantos y tantos de Mogadisi incluso podría haber cogido Alidrisi es el que el que nos habla de ciudad pequeña pero bien habitada y su territorio produce abundantes hijos esto va a ser una constante la constante es que aquí tenemos buenos hijos tenemos buenas pasas y que estas pasas las pasas algarbíes se le llaman se exportan por el puerto de Marbella hacia medio del mundo realmente no sé por qué pero los hijos de aquí en todo el oriente y en todo el mundo el famoso musulmán tiene mucha fama hasta hace poco esto estaba placo de Higuera y por el robo recuerdo había cosas de párroco y había centenares y centenares de Higuera y estos hijos de aquí y las pasas tienen mucha fama pero también hay una cosa que tiene mucha fama y esto ya lo digo a título particular la sardina la sardina de aquí yo me encuentro que Azuria se cita que Ingal Hatil dice que las mejores sardinas lugar donde se congrega la gente para comer sardinas dicen en el siglo XIV Ingal Hatil pero aquí llega un cristiano Pedro de Medina en el 16 y dice las mejores sardinas del mundo se comen en Marbella es decir que bueno aparte de las pasas y aparte de eso pues aquí tenemos un poquito con las sardinas y debe de ser yo he buscado después información por ahí y he hablado con algunos pescadores y dicen que la ausencia de la planta corriente y las aguas templadas hacen que a las sardinas no se tengan que mover mucho como las del Atlántico y entonces conserven la grasa y por eso cuando llega el mes de julio y agosto están tan ricas porque tienen mucha grasa porque están ricas de omega 3 mientras que el pescado se tiene que mover en agua fría en el agua muy movida pues pierde grasa y pierde el sabor que tiene volvamos al resto el quitar al diagrafilla dice al sur que en los astúnes en Marbella se pescan en Jareque una embarcación de tres palas de tres palas típicas aquí corro con esto en el archivo de la catedral de Cádiz dice ya en su histórico que Alfonso es el poderoso de Marbella al castali en la vida de Marucana de Juhanisi siglo XIII cuenta una historia preciosa ¿no? un viernes esta la voy a leer porque es que la profesión de Marbella la voy a reconocer un viernes festivo del siglo XIII los andalusíes salían de la mezquita y de repente se escuchó un grito ¡oh musulmanes! este es el ladrón que hurtó mi virgen y se lo gastó junto a sus compañeros Mohamed y al-Sahí al-Salah apodado el búfalo y a un maruán al-Yuhanisi y a un general de Santoro Sufi le preguntó ¿qué te pasó? ¿cuánto te han robado? viéndose rodeados los ladrones se refugieron en la mezquita cuando querían estar lanzando el juez y el gobernador al-Bajal a la rampa de acceso de Al-Kazara estamos situando perfectamente donde está eso donde está lo de la luz y de mano oyeron un tumulto y se interesaron resultó que el búfalo guardaba el dinero y tal como lo recibió envuelto en una tela lo guardó en una bolsa lo devolvió al joven zapatero con la acusada por miedo el ladrón echó a correr por las callejuelas y a darle es decir y fue apedreado y salió por el puente de Ronda es que la vio reducido y en Batuta cuenta un hecho muy bonito también es decir que esta es una ciudad con cierta distancia permanecí en Ronda cinco días y luego me encaminé a Marbella el camino entre ambas es muy áspero y tortuoso basta decir que de Ronda la conquistó los reglas católicos para conquistar Marbella no podían venir por Ronda la artillería no podían pasar ahí ahí no había camino tuvieron que desviarse hasta la provincia de Cádiz y venirlo hosteando bueno Marbella es un pueblecito hermoso y fértil en él encontré una tropa de jinetes que se dirigían hacia Málaga y tuve la intención de ponerlo en marcha en su compañía pero Dios el altísimo me protegió por su favor porque salieron antes que yo siendo apresados en el camino como recordamos más adelante así ven salí tras la huella y franqué el alfó de Marbella entrando en el de su ar fue Irora y fue entonces cuando pasé junto a un caballo muerto en un foso luego un momento fue y compraba banatas de pescado tiradas del suelo todo esto me preocupaba y como tenía ante mí la torre de Atalaya me dije a mí mismo si hubieran aparecido enemigos por aquí le dije había dado la alarma seguí avanzando hasta la casa que aquí hay y encontré la cercanía un caballo de bollar entre tanto oímosa a mi espadro son descripciones interesantes bueno y avisar cita que Alfonso X se apoderó de Marbella y avisar también que el rey va al quitar en el 1273 Mohamed rey de Granada que es otro en peligro pidió ayudarlo a Benímeri quien por el mando de Abu Yusuf Jakub ocuparon en el 1274 Marbella el castillo de los de López Áraba el Bení el Bení perdón Abu Saillán atacó a Marbella por tierra y por mar en el 1271 desde Bola a Marbella hay dos semillas dice el Benímeri en el 1271 Injaldún en la historia de los Barberes y dinastías musulmanas dice que en el 1275 estando a la ciudad de Mano Meriní tuvo lugar en la entrevista en Marbella entre el Bení Abu Yusuf y el Nazarín Mohamed II donde se pactó el fin de la guerra en el siglo XIV Injaldún en la barra de la Tamila hablaba de los dos marbellíes que hemos comentado Injaldún en la historia de la ley de la Alhambra dice que en 1927 tras una breve pérdida los africanos perdieron el control de la ciudad junto con Rondas y sus circuncuciones Injaldún en el Lanja tiene varias obras Abu Siriyan Mandí hijo de insultar Abu Yusuf yusuf cercó la ciudad de Marbella en poder En el siglo XIV en el que tal y barra pativando Gustava Abu Siriyan Mandil habiendo recibido las comandaciones de la tropa meridiana en España secó Marbella Alcalde Casandi dice que es una ciudad pequeña donde apuntan las frutas y los pescados Arumari en el Masalia Barsal Firmamari Aronsal Marbella es una ciudad pequeña animada rodeada de cultivos y guerras abundantes al norte se encuentra en la crónica anónima habla otra vez de las aceitunas de las uvas las almendras y la granada en la crónica de Alfonso XI en la meridiana apoyada por los canadinos atacan tarifas y apoderan Marbella es pequeña y abundan los alimentos en ella aquí es donde aquí lo he reducido en el Jatí dice que todo aquí es el lugar donde se congrega la gente para comer salvinas y también dice que es una ciudad muy pecadora eso debería lo dice textualmente son de origen judío son zonas de origen judía muy probablemente porque los judíos vivieron en extramuros hasta el siglo intramuros dentro del siglo XIII hasta el siglo XIII y a partir del siglo XIII los echaron los musulmanes a extramuros muy probablemente hubiera ahí una pequeña zona aquí ven ustedes una fuente de lo que sería la zona de la Alameda más o menos y el arroyo de las tenerías las tenerías son donde se culten pieres ya ya había en Marruecos visto el pestazo que se hacía eso pues las tenerías aquí no pueden imaginar ustedes y la puerta de la Mar donde está el banco de Bilbao la puerta de Ronda y la puerta de Málaga y vean ustedes que los castillos se construían siempre en una esquina por si los gobernantes tenían que salir huyendo si los ponen en el centro y vieron la rebelión se los cargaban seguros entonces no podían ver cómo va a salir y vean ustedes como por aquí aquí en esta salida indicando hay un portillo se le llama portillo y ahora vean otro mayor son lugares de escape eso está bien huerto pero en un momento determinado cogen 10 o 15 salvadores podían salir por ahí corriendo aquí bueno ¿cómo sabemos nosotros cuando yo he hecho la reconstrucción de la ciudad cómo sabemos perdón que se me ha ido ¿dónde estaban las cosas? ¿dónde estaban ubicados? los repartimientos de las tierras se encontraron y galán y peinados han hecho un trabajo muy bueno sobre los repartimientos porque a partir de eso ¿cómo se reparten las tierras? cuando llegan los cristianos la topolínea permanece perfectamente pero los repartimientos de la ciudad no se han inundado y eso es un problema porque nos daría una idea muy exacta de cómo sería la ciudad pero podemos hacérnosla a través de documentos del archivo dos años antes de poder la conquista la conquista del 85 vean ustedes por ejemplo que al montero de caballo del rey Fernando de Vallejo le regalan para siempre jamás unas casas de mesón que son en la ciudad de Marbella a la puerta que dicen de la mar donde está el banco de Bilbao donde después estuvo la plaza de la verdura y un mercado durante muchísimos años de la mar que eran de Alites Villa moro todo lo alto debajo de ella de la una parte de la otra y con los corrales que ella está en todas las tiendas que son de las dichas casas de mesón de su pertenencia uso y costumbre es decir estamos en 1487 dos años después de la conquista y ya sabemos que los moros tenían las tiendas entrando por la puerta de la mar a la derecha donde está lo de la polinica en ese sitio esa zona y ahí después tuvo el mercado de las verduras y mucho tiempo el mercado había tiendas dentro intramuros y a la fuera extramuros pondrían como baratillos donde vendrían lo de la que quería hacer la subtrueca ven ustedes por ejemplo que hemos situado en el mapa un molino claro en 1488 también a la moda de Simán que hablemos en este caso merced de un molino y un forno a la iglesia de Marbella don Fernando de Ñez por cuanto no obtenemos mucha devoción en la iglesia de Santa María de la encarnación de la ciudad de Marbella porque deseamos que la dicha iglesia esté reparada redidicada redidicada por la presente y de hacer una donación en excepción de un molino de pambolet que está en el río que pasa cerca de la dicha ciudad que fue de moro y de un forno que fue etcétera etcétera es decir a través de todo esto tenemos que ir reconstruyendo un poco la ciudad este es el prototipo más cercano ven ustedes lo que es la parte de abajo que yo quiero que se inició que en el centro hay una muralla que no tiene mucho sentido si hay una sola dedicación eso que era derrumbada hay hipótesis que dicen que aquí vienen los gobernantes y aquí los militares que por eso no se tumbó pero yo creo que esto se hizo en progresión en el sentido norte y aquí pueden ver ustedes la zona del molino y la zona de las torres barranas aquí sería la construcción perfectamente vienen hasta las aromitas que había en aquel muro de los bar esta es una reconstrucción ideal que nosotros hemos hecho de lo que sería la marbella ya a partir del siglo XIII los almohades son los grandes constructores estos guajadistas que vienen de Alborávide y Almohades quieren crear muchísima fama traduciéndolo y entonces hacen una cantidad de construcciones increíbles de ciudades fundamentalmente y creo que en esta época se hace y por qué lo vamos a argumentar después si bien después lo vamos a contradecir en unos puntos aquí se ve perfectamente el nombre de las torres puente de la torre de la torre de la edadiza aquí está la torre del chorrón la torre del club de Santa María la coracha la del sur la torre de Santa Catarina que está delumbada no hay y por ahí está hoy una puerta en su momento que se abre también la puerta de Santa Catarina y luego la puente de Ronda me gusta sacando de documentos cristianos porque de época árabe no hay esta maqueta de Gabriel que algunos la conocemos también no sé yo de la antequera se dedicó a ser maqueta la tuvo aquí puesta tres días pero lo ayuntamiento en su momento lo interesó y es una maqueta bastante fidedigna de lo que pudo ser Marbella en su época sin embargo nosotros hemos reconstruido este mapa y contradecimos un poco cuando dice lo de estar bien poblada no estamos muy de acuerdo en ello Sebastián Fernández hizo una excavación en esta zona que yo estoy señalando que es donde estaba mismo la pesquera de la plaza de la Vitoria la plaza de las Ranas y ahí no se encontró absolutamente nada se llegó hasta geológico y no se encontró nada de resto de construcción solo se encontró en una tumba tardorromada de una mujer y en estado bastante de descomposición con un acuar muy sencillo muy sencillo lo cual quiere decir que esta zona aquí nunca fue habitada nunca se construyó por eso aquí la hemos dejado en blanco en esta reconstrucción que hemos hecho ¿por qué? sería zona para animales sería zona para cultivos pero la realidad que esa zona no estaba no estuvo habitada ni en época miral ni en época califal nada absolutamente nada en la reconstrucción que hemos hecho indicamos el software de que algo de este lado vemos como el arroyo de Abuelo circundaba la ciudad vemos como el arroyo de la Astenería el arroyo de la Astenería y el puente Málaga se conserva en aquella época hemos situado lo que serían los baños perdón el hospitalillo donde están los hospitalillos hoy en día pues normalmente los hospitales se construyeron sobre los baños antiguos de los musulmanes porque tenían ya las construcciones de armas y demás hechas en fin esto sería una reconstrucción ideal de cómo se dispudo ser Marbella en la época medieval atendiéndonos a todos los mapas que hemos visto y la fuente cuando hablamos de la ciudad vean ustedes el perímetro de la ciudad está pintado de blanco la ciudad de Andalucía la ciudad de Andalucía y ya me quiero terminar ya no creo la ciudad de Andalucía sobre todo la de Marbella y muchas otras a las murallas no se le ponían merlones y menos cubiertos por los tejadillos dos aguas o cuatro aguas la ciudad de Marbella las murallas eran muy altas pero no tenían almenas no tenían merlones estaba todo recto y normalmente se hacían en esta época de lo que se llama Tapian de Calicanto ahora veremos un ciclo de la técnica y sobre ese Tapian se ilusían de blanco y luego se hacían un falso de piezas en sillares con rojo es decir te daban la sensación de que estaban esas con piedra pero no era pintura esto por ejemplo es lo que se llama Tapian el Tapian es una de las construcciones más fuertes que hay incluso más más mucho más que la técnica de los califas de Azor y Tizón se hacían normalmente con unos cofres de madera y ahí se apisonaba cal arena y restos de tejas restos muchos restos de tejas pequeñas piedras y eso se apisonaba y se iba recreciendo continuamente estos palos que tenemos aquí abajo son los mechinales que dejaban huella en las murallas ven ustedes aquí en esta por ejemplo que está hecha con tapial y ven los huevos de los mechinales eso después o bien se quemaba o se cerraba y no se cursían todo para que no digan ese aspecto esta es la ciudad alba grana de Esijá creo que la de Colón donde se ve perfectamente la técnica constructiva del tapial y la cantidad de mechinales que había sin embargo ven ustedes aquí esto pertenece al norte de la ciudad donde estaba antiguamente donde está el archivo ahora y aquí vemos tres técnicas constructivas diferentes aquí vemos sillares de Azor y Tizón vemos pequeñas piezas sillares irregulares y vemos tapial al norte hemos estado diciendo que todo el perímetro de la ciudad está hecho en tapial de cal y canto técnicas constructivas de los almohades se generaliza en época de los almohades sin embargo en octubre del 85 de este año 2015 se han hecho unas excavaciones aquí en Tizón son aproximadamente lo que es la calle solar una calle más bonita de Marbella está un poco de surso y otra entre la calle solar y la calle remedio concretamente la casa esta número 4 y el inmueble que nos ocupa integraba un tramo de la muralla urbana incluyendo parte de Isla Torre vean ustedes por ejemplo aquí vean lo que yo decía el portillo o el postigo por eso esta calle de aquí se llama postigo porque aquí estaba el postigo de la alcazada en el momento determinado que hubiera problema salían corriendo por ahí todos pues lo que les decía a ustedes vean que sin embargo en San Uralla ahí no hay tapia ahí está más puestos de sillanes irregulares estas son las excavaciones de octubre tienen un mes y medio o dos meses se trata de una solidaridad de construcción como esta la ha hecho también Pedro con el que los surcos se trata de una solidaridad de construcción compuesta por el agraviento de más potería dispuesto a modo de estufarado perdido con respecto a un solo de núcleo de calicanto en la ligación de las piezas empleó un mortero de tierra de escasa consistencia se caracteriza por una coloración de iricbay en el que destacan sus pequeños nódulos de calicarbón en 1837 se encontró esto me estoy llevando cuatro horas atrás mucho un tesoro una orsita pequeña que contenía 531 monedas árabes de plata de las que había dos clases iguales entre sí 516 515 y 16 ejemplares un jornalero llamado José Cervera las vio a la arrancada palma silvestre en una propiedad de Antonio Domínguez llamada Frente de la Teja a medio y cuarto del Egua poniente del Río Verde y de la orilla del Plano se entregaron muestras a la real académica de la historia de Madrid y detrás de ella estoy dos de ellas fueron estudiadas muy en serio y resultaron ser un dirjano oriental 91 y un dirjano de Anderraban primero del 169 ese tesorillo puede ser muy significativo cuando llegaban invasiones la gente escondía los tesoros cerca de una fuente por eso siempre se hablaba de una puerta de una muralla porque eso siempre es referencia para volver a encontrarlo estos pobres creían que no venían después a buscar el tesoro y ya saben que lo encontraron porque la osita estaba ahí pero puede ser muy significativo porque la normática de la época de Andaluz puede ser muy significativa para comprender la historia de esta ciudad personajes cuatro personajes o cinco relacionados con esta ciudad y terminando en el siglo XII un cadí Abut al-Babasma ben Muhammad al-Baraoui literario y canciller de los almohades de Sevilla fue cadí de Marbella en el siglo XIV cadí también abut al-Babasma ben Muhammad al-Barafiqí embajador en fe de Emilio Hernadino casto sencillo modesto aceta y solo vive con los indispensables cadí de Marbella en Estepona en el siglo XV siglo XIV el nombre lo simplifico porque el nombre de una persona de estas puede ser puede un par dos páginas ven Muhammad ben Ibrahim ben Adala es el hijo de Muhammad y son dos páginas llegando un poquito solamente hasta la Numba que es al-Montasakri al-Barafiqí que hemos dicho antes de Barifique en Almería era y de allí y este cuento que hemos dicho antes que es afiq ben Ibrahim ben Ibrahim al-Nabalí retórico y poeta natural del Marbella del siglo XII por respecto a las torres yo voy a hacer un repaso rápido porque yo creo ya al momento con algunas fotografías antiguas y vamos terminando esto son saeteras de la torre cristiana de la torre redonda que hay esto fue una excavación que hicimos estaba aquí una torre nueva en la torre que se llama la torre era la del chorró si la del chorró porque queríamos saber cómo eran por dentro esas torres estaban totalmente huertas ven ustedes las construcciones y cómo ustedes estuvo a base de sillares y de mierda recorrimos todas las murallas como cabra en aquella época pero pueden hacerse una idea fíjense que había una puerta de acceso incluso dentro de la torre el sistema de construcción esto podría ser un pequeño aljime el aljime claro no estaría con piedra estaría revestido para que el agua no se filtrara esto es un pozo que es de fractura típicamente andalusí lo que no tiene es el rocal porque los rocales lo hacían de cerámica pero es un pozo de la época el tema de la barracana todas las ciudades medievales y sobre todo a partir del siglo bueno de la barracana para mejorar la defensa en las zonas peores defendidas pues se creaba un antemuro cítara o barracana esta es la de barbella magnífica la de barracana magnífica la foto es única miren ustedes las vistas que teníamos desde Huerta como se dice que se paseaba el moro Gustafá buscando los tesoros que ofecían los tesoros de los moros las fotos son realmente buenas de época en 1916 la unión de mercantil saca una foto y dice se ha caído la albarrana de barbella y aquí tienen ustedes la foto que he podido recoger del periódico este donde una torre albarrana y una torre que está extramuros debía situar para que no se tenga aquí ven ustedes esta zona la barracana sería toda esta parte de aquí y la torre albarrana sería esta de aquí hay una coracha y esa torre albarrana estaba orientada fundamentalmente para las aguadas que en época de escasez para constar el agua del río porque se supone que este río llevaba agua entonces no como en algún periodo seguimos con algunas fotos más que estén interesantes para terminar porque terminado esto saeteras también que hay en la muralla en estos lugares donde estuvimos andando como par y buscando información como chumberas y bueno yo no se me ocurre nada más excepto daros las gracias por vuestra atención sincera y ya está y esta y esta la información entonces tú no encuentras ninguna atracción bueno según las veces que has comunicado entre la fundación de la ciudad y los asentamientos que produjeron la creación de la basílica y de la guía Eso es porque estamos fuera de contexto. Estamos hablando de aproximadamente 1.600 años de diferencia. Sí, ya, pero ¿qué pasó con esa gente que vivía ahí? Esa población cardorromana fueron desapareciendo poco a poco, los bizantinos enteraron también en esta zona, y después llegaron los árabes y se volvieron de 10 de ellos, y se convirtieron en muladíes, siguieron viviendo aquí bajo los musulmanes y en todas las alquerías que hay en el interior, hasta que de Tarraco, quizá lo era el católico, todo el mundo, el plural cristiano, fue doble agua hacia adentro. No se les permitía vivir en la costa por las posibles conexiones con los moriscos de África, de norte de África. Pero no hay una reclamación. Sí, Javier. Voy a hacer una pequeña no aclaración porque lo que han dicho es todo correcto, evidentemente que sí. Lo que pasa es que hay una falta de datos que desconoces, y lo desconoces porque lo he encontrado hace un mes y medio. El Torre Hussein, que es el cerrotron que conocemos, que hasta ahora no lo hemos tragado, tiene una planta, como tú sabes, casi ventagonal, pero es muy pequeñito, es muy pequeñito. Posiblemente fuese un adelantamiento fortificado en el 10 y algo. Pero Torre Hussein me acompañó calvo porque me permitió entrar en ese monte, porque ya lo sabía yo que iba a encontrar allá muy interesante, pero después es más interesante que me parece. He encontrado Torre Hussein, que está encima de Ojen perfectamente, y tiene... Encima de Ojen. Encima de Ojen. En el monte, Joneto. Joneto Hussein te puede ir a ir a la cosa. Y aquello tiene unos muros de 1,60 m de espesor, con sillares bien labrados, cementados, y lo que he visto así por encima, que es un trazo de campo de 3 horas o 2 horas que estuvo allí, tiene unos muros de 50 metros de largo, 50 metros de largo, o sea, es una fortaleza de 2.500 a 3.000 metros, que es muy interesante. Esos sí son descastrados en el siglo X, porque eran Hasuníes. Toda la cerámica que he encontrado desde el principio del 10 es de la rebelión de Hasun. Y lo voy a... lo he casado, todo esto, con un trabajo que hace 3 años que estoy haciendo en Puerto Rico, porque los Hasuníes, como tú bien has dicho, conquistan Tarifa y Algeciras. Al derramar tiene que quitarse de medios que reciben tropas, que reciben refuerzos, como tú has dicho, de África, mucho material, de guerreros. Se carga el tema de Algeciras, la zona de Algeciras, al derramar las Arrasa en el 30, 930, 930. Ya Cerro Torrón ya existía, y Marbella no existía. Marbella la bajan de Cerro Torrón y es al contrario. Una pequeña anquedia se queda en Oje, en lo que era el Castillo de Solís, que es la parte de los travertinos de Oje, porque hay agua, y la parte más fuerte de la fortaleza la pasan a los llanos de Marbella, con el montecito que está, el Castillo, que es un monte que está a 43 metros de nivel del mar, y además era un llano de viñes. ¿Cuál es la conexión entre las atarazanas de Algeciras y Marbella en el siglo X? Pues en el trabajo que he hecho de Puerto Rico, que yo iba trabajando lo mío, yo trabajando la protestoria, no me interesa, esto de los moros y de los romanos no me interesa, eso es demasiado joven. Pero me encontré con un problemillo y empecé a investigarlo. La gran cantidad de escoria de fundición de hierro que hay en Puerto Rico y aledaño. Entonces me empecé a investigar por eso y le consulté ahí del FONSO, y dice, hombre, eso tendrías que consultar en el archivo del laboratorio industrial de Huelva, por si tienen algo. Y efectivamente, consulté allí y un señor muy amable me mandó un documento diciendo que en unos trabajos de investigación de hierros, de forja, de clavos, de rajes, de barcos, de una excavación hecha en la Isla Verde, lo datan que es hierro de fundición de Marbella, que es en el año 930 cuando al derramar rompes. O sea, en el 930 había gente trabajando, que eso está práctico en Puerto Rico, si lo miras, si lo que es un camino de, tú lo sabrás, lo has corrido muchas veces, 4 o 5 kilómetros, pero está en alto. Ahí había un horno de fundición y extraer material. Y Ojen, si estaba por lado, no Ojen, el cerro, yo te llevaré yo cuando quiera allí, si me lo permitan, Tony, porque aquí tiene la llave. Entonces, eso es lo que hay de Marbella. En cuanto al castillo de Marbella, Marbella es una adaptación que me la dijeron antes de ayer, que ese es lo que venía a hablar de ella. Los sillares que hay en el castillo de Marbella son romanos. Desde el romano y el tardorromano hasta el siglo XI, Marbella no existe como nada. Es tierra de nadie, es tierra devastada. Pero hay una cosa curiosa que ha dado esta investigación que ha hecho el laboratorio de Pedro Sánchez Bandera, con una tasación de los lienzos, mejor de los lienzos, los de los lienzos del castillo, de la argamasa de los lienzos. Y se ha datado de que la reconstrucción de la obra romana que hubiera o hubiese, que no sabemos lo que es, hasta que no se haga una excavación, que veremos de cuándo coño nace, es bizantino. O sea, los bizantinos vienen huyendo de los gotos de la parte del estrecho y se asistan aquí en Málaga. El término bizantino aquí fue muy pobre, porque los bizantinos nomás estuvieron 60 años en el litoral maraqueño, muy poco fueron barridos. Pero ellos sí reconstruyeron todo lo que tú bien has explicado, la planta cuadrada esa, como orientalizantes plantaron el castillo, lo reconstruyeron entero en planta cuadrada, con los sillares de... Lo que se hace todo de arena prensada, eso ya del 14, del 13 o del... Eso es lo que ya... Hay unos datos ahí que... Me gusta llegar... El documento, eso es que tú dices de los 130, sería interesante. Alrededor de Ojei no solamente está ese, hay muchos tal castillero, hay muchas que aquellas fortificaciones. Sí, castillas son más endebles, no soportan al castillo, no hay nada. Pero en Amutab V, me lo he tragado buscando esto. Amutab V no habla nada de Marbella, habla de Hussein y Torroc, Torroc, habla de Montemayor, que también lo rompe, habla del Daedín, que lo destroza, o sea, cuando entra a Terramán, todas las fortalezas de Hatsú, esas las barren, y entre ellas... Las rompen todas. Todas, todas. Y otras las redifiquen de la suerte. Yo el documento sobre tu dices, yo lo reconozco. Sí, pero el tema es la confusión, no confusión, hasta ahora no se sabía, que Cerro Torrón se ha situado siempre en lo que nosotros conocemos como Cerro Torrón. No. Yo tengo toda la confianza de que es en la arriba, que es inmensa... La que hay contra el Estado. Y por lo que dice por respecto a la muralla, el informe arqueológico de Pedro, cuando habla de las murallas que lo hemos traído aquí, dice que no las data. No, es que esto lo han hecho hace 15 días. No hace datación ninguna. Esto hace 15 días. Posiblemente sea así. Y en fin, en términos de la gran seré, luego como que los bizantinos en el siglo XIII, otro siglo XIII lo hicieron de mutarles para los bizantinos. No, no, los bizantinos no, los bizantinos son de Tardo Romado, de Siete, y se queda hasta el 10 todo esto perdido. Pero que se queda el castillo hecho por bizantinos en el siglo XIII. No se derrumbaría lo que fuera, lo derrumbaron, no sé, pero todo lo que son los linzos de la muralla, en gran parte de ellas de Soa y Tizón, y reutilización de los grandes bloques romanos, que parecen califales, que parecen califales, que son romanos, lo reconstruyen los bizantinos. No tengo datos sobre eso. Lo que sí te digo es que por la técnica de Irizia, que es Tupac y Niazara, y es exactamente igual el castillo de Barbella. La única diferencia es que estos señales están muy desgastados por haber sido reutilizados. Y las construcciones son exactamente la misma, la misma, la misma, obra de los mismos arquitectos, es una moda que se pone, y forma parte además de un elemento aislado, sino que forma de un conjunto de fortificaciones que tienen un, es, primero, el poder real, el poder del califa tiene que estar representado en esta zona por una gran fortificación, una gran casada, un lugar donde recaudar los impuestos, un lugar donde defenderse del norte de África, y un lugar donde tratar de evitar que los asumíen nunca más adelante. Todo eso, lo que está haciendo puede ser interesante, habrá que, hay que perderlo. Gracias. ¿Alguna cosilla más, nos vamos? Bueno, pues ya está siendo, ahora que hemos pasado un sueño.